que lo que ve gente soy yo cara sana la música bacana y tiene un public announcement oye bill casby es puesto bajo libertad ya tú sabes inmediatamente y esté claro inocente por todos los cargos sexuales que le pusieron a él supuestamente el director era mentira el hombre puesto es puesto bajo libertad inmediatamente se va a inmortar en libertad y ahora que vuelva la comedia ahora vamos a ver si ahora le devuelven todos sus sponsorships y todas sus cosas que le quitaron antes de esos cargos porque lo ganó los cargos es declararon inocente ya tú sabes mi gente eso fui yo cara sana el del norte que lo reportó primero la cutubra ya la teada llegó la bella que en la pista ya vale ya mueve su nalga ya la teada